Gracias por continuar en Informa TVX, primera edición. Estamos en su espacio de entrevista. En este jueves 3 de diciembre del año 2015, les saluda Carlos Monterrosi. Como les comentaba hace unos instantes, vamos a hacer el análisis del caso Flores, de los acontecimientos que se han estado desarrollando en el transcurso de la mañana ante el jueves séptimo de instrucción que ha dado lectura a la resolución en esa instancia sobre los delitos que se le acusan a Francisco Flores. Peculado, enriquecimiento ilícito, desobediencia a particulares y también el caso de lavado de dinero. Para eso nos acompaña Giovanni Galeas, analista político para que profundicemos sobre este tema. Quien es un gusto saludar, Giovanni. Bienvenida a Informa TVX. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros. De entrada, Giovanni, sus valoraciones, sus reacciones sobre lo que ha ocurrido en esta mañana ante el juez séptimo de instrucción, el juez Arguello. Sí, bueno, quizá lo primero que haya que decir es que esto debemos congratularnos todos los salvadoreños por una cuestión principalmente, no por la caída en desgracia, de un político importante, de un hombre, sino porque esto es una muestra de un proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones. En este caso, en este proceso, funcionaron prácticamente la totalidad de las instituciones salvadoreñas importantes. Actuó responsablemente el expresidente de la República, que entonces era presidente al denunciar el caso, Mauricio Funes, actuó con responsabilidad la Asamblea Legislativa, nombró una subcomisión que investigó el caso, Taiwán, la fiscalía, al judicializar el caso, investigarlo, presentar una investigación tan sólida. Vimos en la relatoría que hizo el juez en su minuta, vimos lo sólido que es esa investigación realizada por la fiscalía. La querella actuó con mucha responsabilidad y otras instituciones que coayudaron al proceso, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas Legislativas. Inclusive, y eso quiere decir un concierto en instituciones que echa por tierra aquella peregrina tesis que decía la derecha salvadoreña que se trataba de un caso de persecución política, de un partido o de un expresidente. Pues aquí funcionaron las instituciones. Ah, perdón, me faltó mencionar al juez, ¿verdad? Que es como muy importante también. Entonces, no es posible que todo este concierto en instituciones estén en persecución política de un alto personaje como lo de Francisco Flores. Hay un aspecto importante, Giovanni, que me gustaría tener su valoración. Lo ha mencionado hace unos instantes el tema de la construcción de una idea de que este caso de Flores era persecución política, pero ahora estamos viendo que, claro, la querella ha hecho un rol importante, pues la Fiscalía presentó alguna información, pero me interesa desmontar esta idea que se menciona de que ha sido una persecución política. Es que ha quedado desmontada. Ha caído por su peso esa tesis peregrina y no solo eso, ya me voy a referir al otro tema, se desmonta sencillamente porque es todo el sistema el que funcionó en torno a este caso. Es decir, uno pudiera sospechar si es de oposición al partido oficial que hay un caso de persecución política si el factor interviniente solo fuera el expresidente Funes y el partido FMLN. Pero cuando entran en este juego y este proceso lo llevan adelante la Fiscalía que está bajo la responsabilidad de Luis Martínez, un abogado que no tiene ninguna posibilidad de que se sospeche que sea de izquierda, ni simpatizante siquiera. El juez, ¿verdad? Es decir, son instituciones, la Corte Suprema, la Corte de Cuentas, es decir, ya no se puede pensar, es decir, está siendo perseguido por un partido político, por el oficialismo, por el gobierno, ¿no? Estas son instituciones del Estado, no del gobierno, las que funcionaron. Entonces esa tesis se cayó por sí sola. Me interesa mucho, Giovanni, valorar un poco el rol de la Fiscalía particularmente. Sabemos que en la audiencia preliminar el rol de la Fiscalía tuvo una situación de conflicto con la querella, particularmente por la presentación de ciertos alegatos. La querella insistía que el lavado de dinero debía ser uno de los delitos con los cuales se va a acusar al expresidente Flores en este caso, pero por otro lado la Fiscalía no lo había considerado. Y ahora en la lectura, en la resolución que está haciendo el juez séptimo de instrucción, está mencionando el caso de lavado de dinero porque también puede hacer conexión con otras personas que se vieron beneficiadas de los fondos que entregó Taiwán a Francisco Flores y que este a su vez lo entregó a uno, a destinatarios, a otras personas. Entonces me gustaría su valoración del rol de la Fiscalía particularmente. Yo desgraciadamente no soy abogado, pero uno tiene algún sentido común y bueno, algo he leído, ¿no? Al respecto, yo entiendo que hay dos partes. Una es lo que el juez leyó como alegato es en gran parte y se fundamenta en la investigación de la Fiscalía. Todo ese itinerario, toda la mala fe que mostraron los intervinientes en cómo se manejó todo el dinero en las cuentas bancarias, cómo se quiso con mala fe ocultar el origen de los fondos, es decir, lavarlo pues. Eso es parte de la investigación de la Fiscalía, es decir, es la investigación de la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía no presentó el motivo, el delito de lavado? Yo no lo sé, pero sí sé algo. Por lo menos en términos muy generales sé de que un delito como el lavado prescribe en 10 años y el delito fue cometido en el 2003. Eso prescribiría en teoría en 2013. Entonces sumar ese delito por un tema que se llama de concurrencia de pruebas y de tipificación particular de cada delito creo que era contraproducente o que es contraproducente puesto que ese caso prescribe el de lavado en 10 años, entiendo yo. Puedo estar equivocado porque no soy abogado, pero yo creo que esa fue la razón por la que no se agregaba por parte de la Fiscalía. Independientemente de eso que puedo ser corregido, creo que la querella hizo un excelente papel, más que excelente creo yo que es de felicitar la solidez también de su trabajo. Al final, quien valoró que podía o no podía ser agregado el delito de lavado fue el juez, pero eso lo hizo en función de la investigación fiscal, porque quien llevó adelante la investigación fue la Fiscalía. de ahí surge que el juez pueda, bueno, tomar las decisiones que tomó respecto a desobediencia particular, especulado, enriquecimiento ilícito y finalmente decide el agregado de lavado. Yo no sé cómo va a funcionar el tema de la prescripción, pero en teoría la prescripción es en 10 años de lavado. Y si el delito fue cometido, porque el primer ROS de este caso, reporte de operaciones sospechosas, apareció en el 2003. Eso quiere decir que si el delito se origina en 2003, habría prescrito en 2003. Ahí tenemos un problema. Pero, como digo, esto puede un conjunto de especialistas o especialistas aclararlo. Yo creo que ese fue el motivo. Hay un asunto también, Giovanni. Esta semana hemos estado hablando sobre este tema en el espacio de entrevista de Informa TVX. He estado con nosotros el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Estuvo el diputado Guillermo Gallegos. Estamos hablando sobre esto. Y aparecía algo importante y me gustaría tener su perspectiva de análisis sobre esto. La Asamblea Legislativa desarrolla una comisión especial y ahí, digamos, que está a través de las declaraciones de Francisco Flores en ese espacio, de la apertura a una investigación con más profundidad. La Asamblea presenta, la Comisión Especial de la Asamblea presenta una investigación, documento de más de 100 páginas, en donde hace unas recomendaciones a la Fiscalía. Y ahí entra uno de los temas que Guillermo Gallegos nos decía hace un par de días, que la Fiscalía pudo haber retomado más información que presentó esta comisión especial. Y el caso, y usted lo mencionaba, el reporte también de operaciones sospechosas que se convertía en una de las fuentes o uno de los principales mecanismos de evidencia, pero que la Fiscalía no utilizó con más peso, con más fortaleza como parte de su evidencia en esta fase. Por eso un poco la discusión que ha estado en la opinión pública, el debate del rol de la Fiscalía que pudo haber sido mucho más fuerte o que pudo haber sido con más acuciosidad presentar más evidencia para este caso. Y lo menciona hasta este punto porque también la Fiscalía valoraba que la querella no pudiera continuar en el proceso. Entonces, ¿no ve matices de contradicción un poco en el comportamiento de la Fiscalía? Probablemente, solo que también logro ver algunos otros matices. Estas cuestiones son complejas, no tienen explicaciones muy simples. Y voy a decirle algo, lo que declara cualquiera en una sede, que no sea sede fiscal, en condiciones donde tiene su defensor, con abogado y tal, eso no es vinculante, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y no puede ser tomado como confesión judicial, una confesión extrajudicial de ese tipo, que fue lo que Francisco Flores dijo allá en la Asamblea Legislativa, en la subcomisión. La valoración que hacen los miembros de la subcomisión, que no son la Fiscalía de la República, es de distinta naturaleza a la que al judicializar el caso tiene que hacer el fiscal. Yo entiendo lo siguiente, el fiscal tiene que probar, investigar y probar toda la cadena de cómo se cometió la cadena de hechos, ¿no? De cómo se cometieron. Ahí hay un incidente que es el ROS, cuando una vez que el fiscal mandó una carga, o Fiscalía mandó una prevención a varios periódicos, incluyendo en uno de los que yo escribo, diciendo cese y termine, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como no hablen del ROS. Del ROS, así es. Y muchos nos enojamos mucho, yo hablé mucho de esto en otros programas televisivos, incluso un poco indignado, ¿por qué nos van a poner una mordaza si no vamos a poder decir la famosa palabra ROS? Entonces el fiscal llamó a unos periodistas, jefes de medios, columnistas, llamó y explicó la situación, y era muy delicada. Es que por cuestión de convenios con organismos internacionales, incluyendo al FinCEN, que es el organismo norteamericano que maneja esto, lo de los ROS y tal, hay una serie de cláusulas de confidencialidad, donde el Estado salvadoreño se compromete a respetar la confidencialidad de ciertos documentos que se comparten las inteligencias. Y nos explicó, y pudimos ver una evidencia, de que el ROS era una petición del organismo norteamericano de que esto no era parte de información pública, y de que esto no podía correr en la pista de la información pública, digamos. Esa era la investigación por la cuestión del ROS. Respecto a lo otro que usted dice, de la contradicción entre la querella y la fiscalía, yo evidentemente la veo, hay una tensión, hubo una tensión evidentísima que llegó incluso a su punto máximo en el último día de la... De la pautencia preliminar. En efecto. Era evidente esto, es innegable. ¿Por qué se da? Ahora, repito, no lo sé porque no pertenejo ni a la querella ni a la fiscalía, ¿no? Pero sí leo, sí escucho, soy muy amigo de la gente que está a la cabeza de quienes impulsaron el tema de la querella, así como he entrevistado al fiscal, he conversado sobre estos temas, digamos con ambas partes, y yo encuentro que hay una especie de tensión explicable en función de la naturaleza del ejercicio que cada uno hace. La fiscalía está bastante comprimida por el marco normativo en el que tiene que moverse obligadamente, ¿verdad? Y la querella tiene una necesidad que se impone de buscar la máxima condena posible. Esto creo que es un poco la situación. Ok, Giovanni, tenemos que hacer la primera pausa. Ah, perdón, es que yo quería agregar un elemento que me parece muy importante. Podemos ampliar ese elemento que menciona y hablemos un poco también de la figura del juez y lo que implica pasar a la fase de sentencia, si le parece. Tenemos que hacer una breve pausa, amigos y amigas, estamos haciendo una valoración del caso Flores con Giovanni Galeas, analista político, pero también le recuerdo, puede seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaexpressatvx en Twitter, también puede seguirnos en tvx.com.es y recuerde, en unos instantes, continuamos con el segundo bloque de entrevista. Gracias por continuar en Informa TVX Primera Edición. Estamos en su espacio de entrevista. Estamos con Giovanni Galeas, analista político, valorando las circunstancias que se han dado en la resolución que ha estado leyendo el juez séptimo de instrucción esta mañana sobre el caso del expresidente Francisco Flores. Giovanni, retomando entonces la entrevista, creo que hay un punto que, y había quedado en el tintero y que lo podemos retomar en este momento, es las implicaciones que tiene para el partido Arena, porque claro, esto se menciona y fue parte de la lectura que se hizo en esta mañana, es que el cometimiento de estos delitos no los pudo haber hecho solo Francisco Flores, sino que necesitó puntos de conexión y así se ha estado presentando en investigaciones periodísticas, también se ha mostrado en los procesos de información que la querella ha mostrado, en algunos casos de la fiscalía, de que hay puntos de conexión y hay otras personas, beneficiarios, destinatarios, como se llame, que participaron en el desarrollo de estos acontecimientos, Giovanni. Yo creo que el pueblo salvadoreño debería, como parte de un proceso de educación, las autoridades deberían dar a conocer ampliamente, masivamente al pueblo salvadoreño, el relato que hizo el juez del caso, el relato que hoy escuchamos del caso, ahí quedan claras varias cosas. Uno, que el dinero perdido venía para proyectos sociales, para gente que necesitaba mucho ese dinero porque estaba en desgracia por los terremotos, por vulnerabilidades en relación al clima y todo esto. Ese dinero que venía para gente pobre fue a parar al Partido Arena y fue a parar al Partido Arena con conocimiento de causa plena, deliberadamente, fue a parar ahí y todos los dirigentes de ese momento sabían de dónde venía ese dinero, de qué se trataba y tuvieron mucha mala fe los intervinientes en cómo movieron y circularon este dinero. Bueno, esto tiene que estar claro. Conclusión, un partido que se comporta así, que no toma las medidas de corrección debe ser cancelado y quienes intervinieron deben ser sometidos a la justicia, ¿por qué no? Y un partido que se comporta de esta manera, que usufructúa dinero de ciudadanos, que viene para ciudadanos pobres, es que el Tribunal Supremo Electoral o la Sala de los Consistentes deben cancelar este partido. Ese partido debe pedirle perdón a la sociedad salvadoreña. Esto no se hace y no puede ser permitido. Ahorita acaban de condenar a cuatro años al expresidente Menem y yo creo que es muy poco, pero eso dio, hasta ahí lograron probarle, cuatro años. Ese hombre ya tiene noventa y tantos años, creo. Bueno, Dilma Rousseff en Brasil le acaban de abrir el procedimiento para un impeachment, para un juicio político. Es que así está caminando la realidad. Por eso hablaba de un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad en El Salvador. Es importante, ahora que queda demostrado por el relato que hizo el juez del caso, cómo fue el recorrido de ese dinero y quiénes son los destinatarios, porque yo no entiendo por qué andan preguntándose quiénes son los destinatarios. Que diga el señor Flores que... No sé, es que ya se sabe. Es que el destinatario fue el partido Arena. Argentina. Y sabían de dónde venía ese dinero. Con mucha mala fe abrieron esa cuenta y le robaron, le metieron la mano en el bolsillo a la gente más pobre de este país para sustituir ese dinero. Ese partido político, financiado por ricos, también es financiado con las necesidades de los más pobres. Y eso debe tomarlo en cuenta la institucionalidad y debe tomar cartas en el asunto. Yo creo que este es un tema muy serio. Y en el momento de la fase de audiencia preliminar también se escuchaba en el gato Giovanni de que se mencionaba que no había fortaleza de la evidencia y que se iba a probar lo contrario hasta cerrar el tema de sobreseguimiento. Ahí está la respuesta. Y la respuesta no está tanto para aquellos que sospechan y que le buscan tres pies al gato siempre, no está tanto en la decisión final del juez, sino en el relato mismo. Por eso yo insisto que sería de un proceso de educación muy importante a la población salvadoreña. Yo le pediría incluso a las instancias correspondientes que si se puede hacer un impreso de esa narrativa que hizo el juez del caso, totalmente así como está, e imprimirlo masivamente y distribuirlo entre la población salvadoreña, en los caserillos, en los cantones, en las escuelas, los estudiantes de secundaria, tienen que conocer ese relato. Porque ahí queda muy claro este caso, que es emblemático de cómo no deben hacerse las cosas en un país cuando se tiene honor, cuando se es justo. También Giovanni, el juez mencionaba investigar a presuntos cómplices de delitos atribuidos. Es decir, no estamos hablando que este no es un cometimiento individual, sino que esto puede llevar a otras personas que estuvieron participando en estos procesos, ya sea dentro de un partido o ya sea en actividades que estaban en otras instancias o instituciones. Queda claro que hay implicaciones incluyendo a funcionarios, los más altos funcionarios, del banco en que se hizo la operación. Sí. Queda clarísimo que sí. De todos los que intervinieron en el movimiento de las cuentas. Es que eso queda claro. ¿Y quién es el destinatario? Es que el delito de lavado no se puede cometer en soledad. Eso es imposible, ¿verdad? Es un concierto el que actúa. Y esa gente, yo entendería como normal que quede abierta la posibilidad de enjuiciar a estas personas, ¿verdad? Porque es que no se trata de tener a un chivo expiatorio en este caso. Ahora me gustaría que valoremos un poco la figura del juez. Sí. Sabemos que también ha pasado en la fase de la audiencia preliminar y previo a esto, vista pública, pues pasó por momentos complejos. Pero ahora me gustaría valorar cuál es su apreciación del rol que ha estado desarrollando el juez en este proceso, Giovanni. Mire, a mí, yo hice una entrevista hace una semana, unas semanas, para un trabajo que estoy haciendo sobre seguridad, un trabajo que he publicado la primera parte ya en el periódico La Página, sobre que hemos llegado a un punto de inflexión en la criminalidad. Y hablé con funcionarios, incluyendo al fiscal, y por todo lo que hablamos y me contó, por la trayectoria del juez, por lo que había, por cómo había actuado el juez, yo estaba plenamente seguro que este iba a ser el resultado, plenamente convencido. Yo insisto en la solidez del relato que hizo el juez. Esa investigación es muy sólida, muy robusta, y le voy a decir algo. Mire, uno de los mejores buro de investigación del mundo, sin duda, es el FBI. Una de las mejores instituciones de investigación, o el país que tiene las mejores instituciones de investigación del delito, es los Estados Unidos y América. Tuvieron un problema con un señor mafioso que se llamaba Al Capone, ¿verdad? Al que todo el mundo sabía que ese señor mataba un día así y otro también, a sus enemigos, a sus adversarios, a quien no le pagaban extorsión, pero no lo podían capturar. Y el hombre hizo la matanza de San Valentín y mató a quien le dio la gana, extorsionó cuanto quiso, y el hombre ahí andaba, se movía en el gran mundo de los hoteles y tal, y no lo podían capturar. Hicieron una unidad especial, que era aquella famosa que después hizo cine y película, televisión, todo eso, los intocables, para perseguirlo. Pero, ¿sabe usted? Lo persiguieron con lupa. Este equipo es sumamente especializado, con todo expedito para investigarlo, y no lo pudieron meter preso por ningún asesinato, ¿sabe por qué lo capturaron al final? Porque de casualidad, en una operación encontraron un libro, unas notas de contabilidad, y un contador se quebró, un contador de Al Capone se quebró y colaboró un poco. Entonces, lo capturaron y lo procesaron y lo encarcelaron por una evasión menor de fondos, que no pagó unos impuestos. Por eso fue encarcelado. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que es muy difícil probar este tipo de delitos, como el del peculado, el lavado de dinero. Hay un principio que los abogados manejan, es, ¿dónde está el pisto? Si el pisto no está, no aparece, entonces no hay caso, dicen los abogados. Es bien difícil, es bien difícil probar temas de lavado, y ya lo vamos a ver con la gente de la FIFA. Los meten presos, pero a ver cómo les prueban, a ver dónde tienen el dinero. Si no logran probar dónde está el dinero, no hay caso, se caen los casos. Es bien complejo. Yo por eso es que creo que este caso es histórico en El Salvador, y por eso hablo de un éxito interinstitucional, donde cada quien hizo bien su trabajo. Claro, siempre es mejorable, todo es mejorable, uno puede esperar más de las instituciones, pero en este caso me parece que todos hicieron bien su trabajo, y ahí están los resultados. Ahora se ve, se vislumbra la fase de sentencia, en el cual también se ha determinado que el expresidente Francisco Flores ya no tenga resto domiciliar, sino que deba de pasar a otro lugar. Entiendo que es en la Bartolina de la Dan, y me gustaría tener su apreciación sobre esto, Giovanni, de qué expectativas, qué aspectos podemos tener en análisis para nuestros amigos, amigos de la audiencia, ya en una fase de sentencia, que ya puede determinar culpabilidad y puede establecer periodo de condena ante el cometimiento de los delitos que se le están acusando al expresidente Flores. Dos cosas, el juez consideró justo sustituir esa medida de cárcel, de casa por cárcel, por mandarlo a la Bartolina, tal. Bueno, si el juez, y escuché la valoración, cree que es lo justo, y el proceso mismo, la actitud del enjuiciado, lo llevó a tomar esta determinación, pues es lo correcto, pero yo no lo celebro. Yo no celebro la desgracia de un hombre y sé que estar preso es difícil, pues. Es difícil, muy complicado, pero eso es la justicia. Y también sirve de escarmiento. Quien quiera cometer delitos tiene que ir a la cárcel. No me alegra mucho, pero usted me hacía una segunda pregunta que se me fue. Era por el tema de las expectativas, ya en una fase de sentencia, ¿no? Hay un efecto de esta resolución que es, si el juez de instrucción, séptimo en este caso, el doctor Arguello, si el juez de instrucción, al estudiar todo el expediente fiscal, los alegatos de la querella, llegó a la conclusión de que no solo había que someterlo a juicio por los tres delitos pedidos, sino además agregar el de lavado, eso ya es, agrega robustez al caso. Los tres jueces de sentencia que ahora van a recibir el caso, lo reciben ya con un filtro positivo, es decir, que el juez, el primer filtro, creyó que todo el alegato fiscal y de querella hacía mérito para que pasara al otro escalón. Entonces, la prueba va más robusta todavía. El caso va con mucha más robustez a este segundo proceso, a este segundo escalón, digamos. Y esto quiere decir que aumentan las posibilidades de condena y disminuyen dramáticamente las posibilidades de que este señor sea declarado inocente. Estamos cerrando la entrevista, Ivani, pero me gustaría hacerle una última interrogante. Puede ser un poco más amplia, más general, en el sentido de la importancia que tiene de emitir sentencias y establecer sanciones para este tipo de delitos, porque en el caso de delitos vinculados a corrupción no resulta a veces la efectividad de las instituciones, pero ahora, ¿cómo esto puede permitir abrir los espacios, abrir las puertas para más investigaciones y el fortalecimiento de instituciones como la Fiscalía, hablamos de los tribunales, hablamos de otras instituciones, en la sección de probidad de la Corte, que pueden brindar insumos para visibilizar los delitos de corrupción y la persecución que el Estado debe de hacer de este tipo de delitos. Es que es un precedente importante, por eso es un día histórico en el país, porque normalmente en los países débiles, con instituciones débiles, estados pequeños, estados muy jóvenes, tienen mucho miedo de tocar al poder, muchísimo miedo. Esto solo se da cuando los países son fuertes, cuando los estados son fuertes, cuando las institucionalidades funcionan. Tocar al poder siempre trae consecuencias, quien se enfrenta al poder paga consecuencias. Mauricio Funes tocó al poder al hacer esta denuncia, y luego la de Cel en él. Se enfrentó a príncipes de la oligarquía con esto, y ahí lo tienen acosado, bueno, no por vías judiciales, pues, pero porque no han encontrado la manera, sino por vía mediática y tal. Hay procesos de mucha presión, porque quien tiene dinero, tiene la capacidad de orquestar campañas de difamación, de desprestigio, de acoso, contra quien toca sus intereses. Entonces, uno, cuando habla de la manera en que yo estoy hablando, tiene que pensarlo dos veces. ¿Verdad? Porque cuando se enoja a un señor de esos que tiene dinero, se enojan y tienen la capacidad de buscar, de procurar castigo para quien osa tocar sus intereses. Giovanni, quiero agradecerle. Gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Espero que en futuras oportunidades sigamos haciendo análisis de coyuntura y diversos acontecimientos políticos de la institucionalidad sanadureña. Ah, es un placer para mí. Es un placer para mí. Claro, un saludo a la audiencia también. Muchas gracias, Giovanni. A ustedes también, amigos y amigas, por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista de Informa TVX Primera Edición. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Alejandra, que les va a brindar más información. Volvemos.